Muy buenos días hermanos y hermanas, hoy te traigo la oración más poderosa para alejar todo mal de tu vida, porque como dicen Efesios 6.11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y concentrarte en esta poderosa oración. Padre celestial, amado mío y Dios mío, el día de hoy clamo por la protección personal. Jehová de los ejércitos, te bendigo y te agradezco por este nuevo día que me regalas. Tus misericordias se renuevan cada día y por tu gracia hoy tengo una nueva oportunidad para estar ante tu gloriosa presencia. Tú no solo no mientes, no engañas, sino que nos revelas a través de tu maravillosa palabra que hay un mundo espiritual que trabaja diariamente para separarnos de ti. Es por ello que hoy te pido que me cubras con tu preciosa sangre derramada en la cruz por nuestra salvación. Señor, vísteme con tu armadura santa. Jehová, ve delante de nosotros peleando nuestras batallas. Guárdanos del mal que recorre el mundo entero. Tú nos dices en tu palabra que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Oh, buen Jesús, escúchame y escóndeme entre tus llagas. No permitas que me separe de ti. Defiéndeme del enemigo maligno. Sálvame, Cristo salvador, por la fuerza de tu cruz. Tú, que salvaste a Pedro en el mar, ten misericordia de mí. Por el signo de la cruz, líbranos de nuestros enemigos. Dios nuestro, honramos tu cruz, Señor. Recordamos tu gloriosa pasión. Ten compasión de nosotros. Tú, que padeciste por nosotros. Señor Jesús, tú conoces mis problemas. Los pongo todos en tu corazón de buen pastor. Te ruego, en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón, que cures las pequeñas heridas que hay en el mío. Cura las heridas de mis recuerdos, a fin de que nada me haga permanecer en el dolor, en la agustia, en la preocupación. Cura, Señor, todas esas heridas que en mi vida han sido causa del pecado. Yo te ofrezco mi corazón, acéptalo, Señor, purifícalo, protégelo y dame los sentimientos de tu corazón divino. Ayúdame a ser humilde y benigno. Haz que pueda recuperar la paz y la alegría que estos males me han quitado. Por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida, hazme testigo auténtico de tu resurrección, de tu victoria sobre el pecado y la muerte, de tu presencia viviente entre nosotros. Expulsa de mí todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destruyelas, para que yo pueda estar bien y hacer el bien. Expulsa de mí los maleficios, las brujerías, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo, todo lo que es malo para mi vida, el pecado, la envidia, la enfermedad física, psíquica y espiritual. Quema todos esos males con tu poder, para que nunca más me toquen, y en especial te pido por lo siguiente que últimamente me está molestando y preciso urgente solución. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarla aún más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Amado Jesús, que fuiste envuelto en el sudario para ser colocado en sepulcro y resucitaste a los tres días, venciendo la muerte y las fuerzas del infierno. Juez divino, Juez justo, te pido con humildad que escuches mis súplicas y mis necesidades. Te ruego que atiendas mis peticiones, las escuches y les des la bendición de concederme lo que te he pedido. Tu imperiosa y poderosa voz serena las tempestades, libera los caminos, sana a los enfermos y resucita a los muertos como el recordado hijo de la viuda de Naím y Lázaro. El gran poder que te compete ahuyenta a los malos espíritus, haciéndolos salir despavoridos del cuerpo de los humanos poseídos. Pones a caminar al paralítico, le devuelves la voz a los mudos, le permites ver la luz del día a los ciegos, le dejas escuchar los cánticos a los sordos y nos perdonas nuestros pecados con todo tu amor. Tú, que te hiciste invisible ante tus enemigos, los derrotaste en la tierra cuando quisieron aplastarte y los estremeciste con tu poder cuando expiraste en la cruz. Te pido que alejes todo mal y maleficio que quiera afectarme sin piedad. Así como sacaste a Pedro de la cárcel, haciéndolo invisible ante los guardias de Herodes, le diste tu perdón a la adúltera. Te suplico en este momento que alejes todos mis enemigos, visibles e invisibles. Escóndeme en tu sagrado manto con que fuiste cubierto. Envuelve con tu velo los ojos de mi enemigo para que no me vea. Paraliza sus manos para que no me tienten. Duerme su lengua para que no me acuse y tapa sus oídos para que no me oiga. Aleja de mí todo mal que quiera perjudicarme y hacerme daño. Oh, justo Juez, aleja todo lo que me entristece, me angustia y me perjudique. Favoreceme con tu gran poder y dame el auxilio que necesito para quien me espía no me vea y quien me persigue no logre alcanzarme. Cúbreme con tu manto sagrado. Báñame con tu sangre. Ocúltame con tu poder. Báñame con tu sangre bendita. Defiéndeme con tu cruz y sé mi escudo durante toda mi vida hasta la hora de mi muerte. Oh, justo Juez, Hijo del Padre Celestial, divino hombre hecho carne, hoy te suplico con recogimiento que me protejas con el manto de la Santísima Trinidad para que se aleje de mí cualquier peligro, maldad o enfermedad y me glorifique por tu santísimo nombre, Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. No olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. No olvides de dedicarle, aunque sea, los diez minutos diarios a Dios para que tu vida sea de bendición. Y si el mal persiste, repite esta oración cuantas veces sea necesario. Te deseo un hermoso día bajo la bendición del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.